Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días... Ollendo sus palabras, se recomían en sus corazones y rechinaban los dientes de rabia. Esteban, lleno de Espíritu Santo, fijando la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús de pie a la derecha de Dios, y dijo... He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Dando un grito estentorio, se taparon los oídos, y como un solo hombre, se abalanzaron sobre él, lo empujaron fuera de la ciudad, y se pusieron a apedrearlo. Los testigos dejaron sus capas a los pies de un joven llamado Saulo, y se pusieron a apedrear a Esteban, que repetía esta invocación... Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego, cayendo de rodillas y clamando con voz potente, dijo... Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y con estas palabras murió. Se la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve, tú que eres mi roca y mi baluarte. Por tu nombre, dirígeme y guíame. A tus manos encomiendo mi espíritu, tú, el Dios leal me librarás. Tu misericordia sea mi gozo y mi alegría. Te has fijado en mi aflicción. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles... Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. Y por mi causa, seréis llevados ante gobernadores, reyes y gentiles, para dar testimonio ante ellos. Cuando os entregaren, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis. En aquel momento se os comunicará qué decir. Pues vosotros no hablaréis. Será el espíritu de vuestro Padre el que hablará en vosotros. Hermano entregará a hermano a la muerte, y padre a hijo. Los hijos se levantarán contra los padres y los matarán. Seréis odiados por causa mía. Pero aquel que persevere hasta el fin, se salvará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!